En este vídeo vamos a ver cómo activar los seis meses que tenemos de Apple Music totalmente gratuitos con nuestro Porsche. Como veis, una vez accedemos a nuestro Porsche ID en la pantalla principal ya tenemos un anuncio en el cual nos da acceso rápidamente a esta opción. Pinchamos y como estáis viendo, tenemos aquí la compatibilidad con un botón azul en la parte inferior que pone canjear ahora, el cual si presionamos pues de forma automatizada va a canjear este código gratuito por el cual tendremos estos seis meses. Ahora nuestro iPhone nos está pidiendo que validemos nuestra identidad con una doble pulsación, pues lo podemos hacer rápidamente con el Face ID y como veis, ahora mismo en apenas unos segundos vamos a tener ya habilitada nuestra cuenta de Apple Music con estos seis meses de forma totalmente gratuita. Y ya que estamos, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se utiliza Apple Music. Como veis, en nuestra pantalla de nuestro Porsche, en Apple CarPlay tenemos los diferentes accesos entre los cuales vamos a encontrar música para lanzar directamente Apple Music. Interfaz muy sencilla, como estáis viendo ya en la pantalla principal nos encontramos la canción que se está reproduciendo, la cual podemos pausar, pasar a la siguiente canción, podemos añadirla como una de las canciones que nos gustan o si volvemos a la parte de atrás nos encontramos algunas listas, ¿no? Como veis, podemos explorar para ver exactamente todas y cada una de las canciones que tenemos y que podemos escuchar en cualquier momento. Luego tenemos también, evidentemente, categorizado, pues en este caso por música más reciente o más nueva, la cual podemos ir viendo, ¿no? Y que evidentemente esto se va a ir modificando con el paso del tiempo, tenemos imprescindibles, etcétera, etcétera. Luego tenemos una opción también de radio, la cual nos va a ir poniendo música de forma aleatoria en función de diferentes parámetros o podemos acceder también a la biblioteca donde veremos la música ordenada por artistas, por álbumes, etcétera, etcétera. Como veis, aquí tenemos un pequeño ejemplo y si pulsamos la parte inferior izquierda podemos volver a la pantalla principal.